Antes de usar el equipo, es importante que revise lo siguiente. Estado físico de las mangueras de succión y desagüe. Verifique el buen estado de los acoples y el check pass cone de la manguera de succión. Verifique los niveles de aceite y combustible. Verifique el estado de la cuerda de arranque y el arrancador. Para encender el equipo, por favor, realice los siguientes pasos. Conecte la manguera en el acople. Ubique la manguera en la posición de desagüe, siempre tomando en cuenta la inclinación del terreno. Coloque la manguera de desagüe en la posición seleccionada. Coloque el interruptor en posición ON. Abra la llave de gasolina. Active el shock. Tire de la cuerda de arranque con fuerza controlada. Desactive el shock posterior al encendido. Por último, acelere el motor en la palanca de aceleración. Para una adecuada succión, mueva la manguera en el pozo asegurándose que no esté atascada. Se recomienda no succionar sólidos ni lodos ya que puede provocar daños en la unidad o generar lentitud e ineficiencia en la succión. Para el apagado del equipo, realice los siguientes pasos. Desactive el interruptor posicionándolo en OFF. Saque la manguera del pozo o fosa. Y por último, desconecte la manguera de extracción y desagüe.